Estamos viendo el hotel, este que está aquí, Capitán Suizo Beachfront, Boutique Hotel, eso está en Suiza. Vamos a ver qué tal es este hotel, veamos. Estoy mirando este hotel porque me gustaría trabajar en este lugar, miren qué bonito. Habitaciones, el vinito, sí señor, qué epicidad, oh sí. No está nada mal, bastante curioso. ¿Qué les parece campeones? Me imagino que es bastante maravolente, ¿no cree usted? Miren, está chévere, tiene sus camitas, sus animales, etcétera. Riva esa visita, esa parte me gusta ahí, está chula, mira qué bonita piscina, me encanta esa piscina. Mira, mira, chica bonita, mira qué chula. No, la piscina. Me encanta la terraza, eh. Uy, sí, no hay más ya. Bueno, campeones, simplemente quise hacer este pequeño videoíllo del hotel Capitán Suizo Beachfront, Boutique Hotel. Porque en verdad está chévere, el hotelcito está bien, sobre todo tiene un servicio bastante benevolente. Yo le daría cuatro estrellas y media, por no decir cinco, porque soy un poco exigente. Y nada, es un hotel que me gustaría realmente trabajar. Ya estuve en contacto con su equipo. Me han dado su correo y todo eso, para encontrar recursos humanos. Eso ha sido, gracias, espero que os guste. Bendiciones. Ya saben, Capitán Suizo Beachfront Hotel Boutique. Eso está ready, está bonito.